Al contrario de lo que muchas personas piensan, los camellos no son los animales que más tiempo pueden aguantar sin beber agua, sino que por delante de ellos se encuentran las jirafas. Concretamente, se cree que una jirafa puede estar hasta tres semanas sin beber agua, mientras que un camello solo aguanta dos.